Con Mau y Vicky acaban de terminar el show en Un Sol para los Chicos 2019. ¿Cómo están chicos? Muy bien, felices de estar aquí en Argentina de regreso. Poder estar cantando Un Sol para los Chicos por primera vez fue espectacular y tres canciones que han marcado nuestra vida en el último año y que no habíamos tenido la oportunidad de venir a cantar aquí a la Argentina. Así que eso nos enorgullece muchísimo saber que aparte una causa tan espectacular que tenemos muchísimos años viniendo como invitados y poder venir finalmente como cantantes es un sueño hecho en realidad. ¿Cómo se sintió en el escenario? ¿Bien? Extraordinario. La verdad es que teníamos muchas ganas de cantar y teníamos muchas ganas de estar ahí sobre el escenario. Entonces le dimos todo y la gente la verdad es que conectó espectacular. Así que contentísimo. ¿Tiene alguna anécdota de chicos para contar algo que ellos vivían cuando eran chicos? ¿En Un Sol? No, ustedes en su infancia. Bueno, en mi infancia sí te puedo decir, por ejemplo, específicamente viniendo a Un Sol para los Chicos un año, me acuerdo ver por primera vez aquí a la China Suárez por primera vez aquí y yo que estaba perdidamente enamorado de ella. Los dos, los dos. Sí. Eso era un problema para nosotros. Eso fue muy bonito. Ella es un problema. ¿Cómo? Claro. Ella es un problema para nosotros. ¿Quién más estaba ese año? Sí, Dios mío. Es que ella sí. Brenda. Brenda Anika. Brenda Anika. También es un problema para nosotros. Ella era también crush mío. Bueno, pero es una anécdota de la infancia de ustedes. Es una anécdota que sigue marcando nuestra vida. Muchísima. Cuénteme, ¿qué tienen ahí? ¿Tienen algo como colgando? Ah, son los audífonos para escuchar. Para cuando estamos haciendo la presentación, ahí escuchamos nuestras voces. La música y todo. Estimos en la playa con sus bailarinas. ¿Ustedes tienen algún paso de baile que dan ustedes? Mira, Ricky tiene uno particular. Ricky siempre hace algo como, no sé cómo es la vaina, raro, pero es espectacular. Sí, pero eso sale solamente cuando, es como cuando dicen acción, que de repente no entran personas así, de repente que me lo digas, hazlo, no me sabe. Yo no sé por qué, a mí me gusta dar vueltas por todos lados en el escenario. Y no sé si en la vida también. O sea, vos en el escenario son más de dar vueltas en el escenario y vos te quedas más estático cuando vuelves en el lugar. No, yo corro por ahí, salto, pego brinco. O sea, yo pego burda de brinco de un lado para otro. Pero Mau si da como, tiene unas vueltas ahí, medio entre Michael Jackson y David Bisbal. Ahí, es una mezcla entre los dos. ¿Qué David Bisbal, bro? Michael Jackson y Bisbal. Está bien, los dos son muy buenos. Bueno, chicos, el canal de YouTube es 13, queremos analizarles por estar presentes de nosotros. Muchas gracias, hermano. Y bueno, éxitos en su show. Gracias. Dios bendiga la Argentina. Chau, nos vemos el 17 de octubre en el Niceto. Chau.